La siguiente participante en esta etapa aquí en el Got Talent Chile ha llenado los principales escenarios y teatros del mundo. Ha estado en los más prestigiosos teatros, por ejemplo, en Broadway, en Los Ángeles. Y ahora se presenta en cuartos de final. Sorprendió las audiciones con su destreza, belleza, elegancia y sobre todo, gran, gran técnica. Aquí está, desde Estados Unidos, la contorsionista Erin Schillander. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 y tuvimos un problema muy grande y tuvimos que saber cómo resolver ese problema. Así que nuestro voto hoy en día, nuestro voto unánime esta noche, es... ...que sostiene la palma de gold smoker. Ha, ha, ha. Tiene una buena vuelta. Se va a hacer el final. No semifinal, a la final. A ver el avanza de la final. ¡GOT Talent Chile! ¡Aquí está! ¡Qué lindo! Ahí está el aplauso de todo el equipo más que ha trabajado. Un equipo fantástico. Desde los escenarios más importantes en Broadway, en los Estados Unidos y en Europa, avanza directamente a la final. Ahí está. I couldn't be happier. This was a dream of mine. So, I'm so... I couldn't be happier. It's a dream of mine to perform this and being on Chile's Got Talent was the goal that I set for myself to push so hard to try to do hair hanging because it takes so much work and so much time and so much pain. Un aplauso fuerte de la audiencia de todo el equipo que está acá. Erwin Schilders a descansar. Ahí está. Él instalaba la gran final en Got Talent Chile. Bueno, espectacular. Es un momento emocionante, fantástico. Muy elegante. Un espectáculo de nivel internacional. Esto es Got Talent Chile. Continuamos.